Una son de arena y otra son de cal Las mujeres bellas son del litoral Una son de arena y otra son de cal Las mujeres bellas son del litoral Desde las muchachas hasta las viejitas Allí en Vilachas todas son bonitas Desde las muchachas hasta las viejitas Allí en Vilachas todas son bonitas Una son de arena y otras son de cal Las mujeres bellas son del litoral Una son de arena y otra son de cal Las mujeres bellas son del litoral Por toditas ellas queremos brindar, viva las mujeres de mi litoral Por toditas ellas queremos brindar, viva las mujeres de mi litoral Unas son de arena y otras son de cal, las mujeres bellas son del litoral Unas son de arena y otras son de cal, las mujeres bellas son del litoral Una son de arena y otra son de cal Las mujeres bellas son del litoral Una son de arena y otra son de cal Las mujeres bellas son del litoral Mueve la cintura, mueve las caderas Baila así mi reina de mi guaira bella Mueve la cintura, mueve las caderas Baila así mi reina de mi guaira bella Una son de arena y otra son de cal Las mujeres bellas son del litoral Una son de arena y otra son del cal Las mujeres bellas son del litoral Hay gorditas bellas, altas y bajitas Blanca, pelirroa, blanca, morenitas Hay gorditas bellas, altas y bajitas Blanca, pelirroa, blanca, morenitas Una son de arena y otra son de cal Las mujeres bellas son del litoral Una son de arena y otra son del cal Las mujeres bellas son del litoral Las mujeres bellas son del litoral Las mujeres bellas son del litoral Las mujeres bellas son del litoral